...quemado con el gobierno de Irán, lo calificó de ridículo. Trump advirtió que si Irán reactiva el programa atómico, habrá un problema mayor que nunca. El 12 de mayo es la fecha límite que ha fijado el presidente para que Europa revise este tratado y lo endurezca, en sus palabras. La guerra en sí también fue tema de las prácticas entre Macron y el mandatario estadounidense. Por cierto, entre los dos presidentes, el de Francia y Estados Unidos, se observa una relación especialmente cariñosa. Trump besó hoy a Macron en ambas mejillas, la usanza europea, por supuesto. Ayer Macron había hecho lo mismo con su anfitrión al llegar a la Casa Blanca. Hoy Trump se llevó de la mano al presidente de Francia después de la conferencia que tuvieron en el jardín de la Casa Blanca. Y, bueno, pues han subrayado que tienen una relación muy especial. De hecho, en la oficina, Trump le quitó un pedacito de caspa que llevaba en el traje el presidente de Francia. Entonces dijo, ahora sí está perfecto, ahí tendremos la imagen al final. Bueno.